Ministerios Cristianos Casa presenta Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo Bajo la conducción de la licenciada Ligia Delec Saenz Orientadora Familiar y Matrimonial Bienvenidos Saludos muy cordiales de la radio audiencia de nuestro programa Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo Soy Ligia Delec Saenz, Orientadora Familiar y Matrimonial ¿Quién les da la más cordial bienvenida a ustedes? Y a Linda Freeman agradeciéndola por su grata compañía Recibámosla con su presentación y saludo Gracias Ligia, yo soy Linda Freeman y estoy muy contenta de estar con ustedes hoy Y gracias por su presencia Espero que estén disfrutando estas charlas sobre los grupos religiosos peligrosos Adelante Ligia Linda, en el anterior programa estuvimos analizando sobre el primer anzuelo Que se refería a ir transitoriamente llevando de lo verdadero a lo falso Ya que los líderes cristianos confiables son otro tipo de característica a estos pseudo líderes Por decirte algo, ellos saben que su más alto llamamiento es llevar a otros al Cristo de la Biblia Dejan claro que nuestra única esperanza de salvación se encuentra en su muerte por nuestros pecados En su resurrección de entre los muertos y en su regreso por los suyos Para los representantes genuinos de Cristo, nada ni nadie ocupa un lugar superior al Hijo de Dios El foco de su atención no es ni la política, ni la educación, ni las actividades, ni los edificios Sino aquel quien es el único que merece ocupar el primer lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas Como nos dice en Apocalipsis 2, 1 al 7 No esperemos que los falsos maestros nieguen a Cristo en una forma abierta Pocos líderes de grupos religiosos peligrosos quieren darse a conocer como enemigos de Cristo Y muy pocos desean creer que lo son En vez de ello, busca el cambio Fíjate en el movimiento gradual y lento de Cristo hacia el líder Pero antes, Linda, me gustaría que menciones sobre la verdad bíblica sobre Jesucristo Esto es tan importante, hermana Ligia Porque necesitamos saber cómo es Cristo, el verdadero Cristo Y compararlo con lo que están enseñando Dice la Biblia en Juan 1, 1 al 14 Que es Dios hecho carne También en Colosenses 1, 16 Dice que el Cristo es nuestro creador Y en Colosenses 1, 17 Dice que Cristo es nuestro sustentador El que provee lo que necesitamos En Juan 3, 16 a 18 Dice que Jesucristo es nuestro salvador El único que puede salvar a nosotros de los pecados En Juan 5, 22 y 23 Dice que Jesucristo es nuestro juez En 1 Juan 2, 6 Dice que Él es nuestro ejemplo En 1 Juan 2, 1 Dice que Jesús es nuestro abogado En Romanos 8, 34 Dice que Jesús es nuestro intercesor Orando por nosotros desde el cielo Y Mateo 23, 8 y 10 Dice que Jesús es nuestro maestro Así que ahí hay unas nueve cosas Que enseña la Biblia sobre Jesús Y claro que hay mucho más Ciertamente lo único que necesita el creyente Sincero que desea verdaderamente Encontrarse con la verdad que es Jesucristo Lo que tiene que hacer es estudiar Investigar la palabra de Dios Y nos vamos linda con el cambio número 2 Este anzuelo de la palabra de Dios A la palabra de los hombres Un ejemplo Tiene 19 años Acaba de abandonar sus estudios universitarios Y la pasión de su vida Es una comunión de creyentes Hermanos y hermanas Que conoció hace poco Está convencido de que ellos Representan la verdadera familia de Dios Creen que Dios los ha levantado En los últimos días Para predicar la palabra de Dios Pura y sin concesiones Conoce la Biblia mucho mejor Que ninguno de sus amigos de antes Parece tener un versículo bíblico para todo Sin embargo No parece darse cuenta Hasta qué punto le han cambiado Lo que cree El cambio fue tan seductor Que todavía no se da cuenta De que muchos de los versículos bíblicos que cita Están fuera de contexto Sus líderes Los han seleccionado cuidadosamente Para apoyar las doctrinas del grupo Ron Enros Escritor y experto En los grupos religiosos peligrosos Dice Prácticamente todos estos grupos religiosos Citan la Biblia Y hacen referencias a Jesús Enfatizan que su grupo en particular Tiene una opinión muy buena de la Biblia Lo que hacen generalmente Sin embargo Es restar importancia a la escritura Distorsionar la escritura Y algunas veces Aunque no muy a menudo Dejar las escrituras de lado completamente Saquen los versículos de contexto Utilizan textos para probar sus doctrinas Y muchas veces sustituyen o añaden a la verdad Revelaciones de otras fuentes Un ex miembro de un grupo religioso peligroso No descubrió el cambio Hasta que se involucró En el centro de operaciones del grupo Dice Mis principales cuestionamientos surgieron Cuando fui a trabajar al centro de operaciones En Nueva York Comencé a leer Romanos y Gálatas Solos Sin sus libros Generalmente leían la Biblia Pero la leían con muchos otros libros Para explicarla Así que cuando comencé a leer Romanos y Gálatas Únicamente Me di cuenta de que hablaban de la vida En el espíritu y de la libertad Y de seguir a Dios de una manera personal En vez de a través de reglas Estructuras y leyes Luego descubrí Que había otros líderes Que también habían llegado A conclusiones similares a las mías De que existían diferencias entre la Biblia Y esa organización A estos hombres Al haberlos mirado los líderes Que ya se dieron cuenta De sus enseñanzas erróneas Los echaron fuera de su grupo Si alguien disentía de liderazgo central Aunque fuera en lo más mínimo Se presentaba el pánico Y comenzaba la cacería de brujas La Biblia nos enseña mucho sobre sí misma Por ejemplo en Mateo 15 De 3 a 9 Dice que las escrituras No las tradiciones Deben ser nuestra autoridad Las escrituras se deben usar Para determinar la exactitud De nuestros maestros En 2 Timoteo 2.15 Dice las escrituras Se deben estudiar E interpretar cuidadosamente Y último Las escrituras son una autoridad A la que no debemos añadir Ni tampoco sustraer Eso está en Apocalipsis 22 18 y 19 Ligia, ¿qué más? El anzuelo número 3 De liderazgo a tiranía En 26 años de vida Nunca había oído a nadie hablar Como ese hombre La primera vez que lo oyó hablar Quedó convencida De que era un profeta Sus ojos penetrantes Se movían en actitud de búsqueda Sobre el rebaño Al que llamaba su familia Nunca había visto tanto amor Ni había oído predicar la Biblia Con tanta autoridad En poco tiempo Comenzó a confiar más En él Que en su propio juicio Al principio ofreció liderazgo Pero en algún punto Se convirtió en tiranía En vez de liderar Por medio del ejemplo Ejercía su autoridad Por medio de la intimidación En vez de demostrar La amabilidad del espíritu Era insolente Y demandante En vez de tener cuidado De no ir más allá De lo que dice la Biblia Mezclaba sus propias opiniones Con las escrituras En vez de ayudar A los miembros A aumentar su madurez personal Y su discernimiento Los incentivaba A tener una degradante Dependencia infantil De su liderazgo En vez de reconocer Que Dios provee Muchos líderes A su iglesia Decía que sólo él Tenía autoridad Para hablar en nombre de Dios En vez de sacrificar Sus propios intereses Por los del grupo Utilizaba a sus seguidores Para alimentar Su insaciable apetito De admiración Y aprobación Linda Parece que estoy Leyendo El retrato De un líder Que conozco aquí En el Austro Que hasta se adueñó De una de las propiedades De nuestra denominación Si es real Queridos radio oyentes Lo que estamos Informándoles A través de esta serie De grupos religiosos Peligrosos Por lo tanto Tengan cuidado Y escuchen Con mucha atención Lo que Dios Les está hablando A través de esta serie Así es mi hermana Ligia Y en el próximo programa Vamos a seguir hablando De esto De cómo mueven De liderazgo A tiranía Y qué dice la Biblia Sobre lo que Los líderes De Dios Deben ser Por semejantes motivos Dos noventa y uno Y Javier Loyola A tres cuadras Del colegio Manuel J. Calle Este mensaje Fue el quinto De la serie ¿Cómo identificar Un grupo religioso peligroso? Hoy Vimos Algunos rasgos De un grupo Religioso peligroso Mañana Continuaremos Con este mismo tema Gracias por su amable Sintonía No se pierda La sexta parte Dios mediante Mañana Estaremos a esta misma hora Y por esta misma emisora Estamos cordialmente despedidos Hasta la próxima Bendiciones